Este último viernes en el Salón del Pueblo del Municipio de Calvas y ante autoridades locales y público en general, la Agrupación Huancari de la Ciudad realizó la presentación oficial del Festival de Arte y Memoria Alejandro Wallan 2019. Hemos visto muy importante y sobre todo resaltar y valorar todas y cada una de las manifestaciones culturales de nuestros pueblos. En tal virtud se ha organizado este evento y sobre todo para que de hoy en adelante se mantenga y año tras año se lo lleve a cabo. Esto con el propósito de hacer visibles los diferentes grupos y artistas de la localidad y así cultivar una sociedad intercultural sin olvidar sus raíces. El arte, el folclor, la danza, la música, todas estas manifestaciones culturales las encontramos en nuestros pueblos, en Cayamanta, en la provincia y en el país. Debemos rescatar y sobre todo valorar la presencia de un sinnúmero de artistas que nuestro cantón tiene en lo que es el arte, la pintura, la danza, la música. Este festival se realizará en el mes de junio en los diferentes parques y plazas de la ciudad para que la ciudadanía tenga la oportunidad de disfrutar gratos momentos y conocer un poco más sobre las diferentes manifestaciones artísticas. Contamos con la presencia también del compañero Alfredo Zarango, va a interpretar música romántica, reconocido cantautor de acá en la ciudad. Después tenemos el primer grupo folclórico de la noche, que son unos niños de la ciudad de Espíndola, de la parroquia de Bellavista. También contamos el día sábado un reconocido artista de la ciudad, como Luis Cristian Lueza, que también nos ha colaborado esta noche para realizar el evento del festival FAN. Serán dos días en los que el arte y la cultura y tradiciones se tomarán cariamanga y se espera la ayuda de la población para que este tipo de actos se conviertan en uno de los más importantes del cantón. Con imágenes de Adrián Chumbay, Luis Rueda, Telenoticias.